El mercado antiguo abasto, el mercado minorista, donde se está haciendo la desinfección, aparte la parte externa, también la parte interna, para que de esta manera garantizar que la población pueda hacer todo su abastecimiento de forma tranquila y segura. Todas las secretarías en conjunto hacemos un trabajo coordinado y de esa manera nosotros vamos a hacer un trabajo de prevención y de contención. En total, la capacidad que tiene el municipio, incluido lo de la CEU Urbano, son cerca de 5.500 funcionarios que están haciendo todo el desplazamiento para garantizar el tema del control de mercados, el tema de la movilidad urbana, el tema de la salud, el tema de la CEU Urbano, de la recolección de los residuos y el tema de la desinfección. Gracias por ver el video.